Música Todo el mundo quiere billetes y la fama, billetes y la fama Todo el mundo quiere billetes y la fama, pero no quieren el drama Todo el mundo quiere billetes y la fama, billetes y la fama Todo el mundo quiere billetes y la fama, pero no quieren el drama Todo el mundo quiere billetes y la fama, pero no quieren el drama Ellos piensan que esto es fácil mi pana, y no quieren esforzarse en nada Se la pasan fumando marihuana con unos palomos roncando el plomo Si esto fuera tan fácil y todo el mundo lo hiciera, hay que romperse el lomo A mi no es que me quites de mi trono, soy conmigo no te guites de mono Tu no quieres ver como yo me encojono y te exploto la capa de ozono No perdono, no hay nada que tu hagas hecho, que yo no hagas hecho Solo venga con eso, o te parto el pecho Yo nunca he estado preso pero te dejo tieso Cuando te rompe el pescuezo te deje en muñezo Te huele los sesos, no juegues con eso No te pongas travieso que tu sabes que tu no quieres nada de eso Si palomo yo te como como yomo te dejo caer todo el peso Si tu mismo lo sabes que lo que tu eres es un fucking pan con queso Llego la brega con eso, hazlo espeso, porque te queme los huesos Que yo sigo por ahí, jambiando con tu jeva, buscándome un peso, me despreso Asegurando el ingreso, con tu jeva llenándome de besos Mientras yo le bajo el queso, me imagino como debe de dolerte eso, 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 eso Hazlo un peso, un peso, fresh, fresh, fama, fama To'llo muy no la quiere, to' mundo la clama Pero no quiere ni levantarse de la cama Les salen escamas, viven con su mamá Tú a mi no me ganas, aunque tengas ganas Aunque llamo Obama, si yo soy Ossama Voy a mandarte un avión por las ventanas Me q IBGE DE LA FAMA Me q IBGE DE LA FAMA Teo me queda bien el become Blu Gracias.